Hola, hola mis chicas y chicos Cosmo. A veces ni el dinero ni la fama valen más que tener una vida tranquila y sobre todo cumplir tus sueños. Y esta es precisamente la experiencia que Liam Payne quiso compartir con todos sus seguidores. ¿Quieres enterarte exactamente qué fue lo que dijo? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Liam Payne confiesa el daño que le hizo formar parte de One Direction. Así como lo escuchas, y es que el ex One Direction, Liam Payne, acaba de confesar algo que nos dejó a todos en estado de shock. Y esto es cómo fue que vivió sus días mientras pertenecía a esta famosísima banda y la verdad estamos sorprendidos con todas sus declaraciones. Al parecer, y según la experiencia de Liam, la fama no valió la pena para este joven. Al contrario, se sintió sumamente presionado e incluso fue infeliz. Liam, que ahora tiene 26 años, pero que estuvo en esta banda a los 17 años, justo en esa etapa de la vida en la que hay mucho autodescubrimiento y todos queremos saber exactamente cuál es nuestro camino, qué es lo que nos depara la vida y qué es lo que queremos hacer. Bueno, pues el cantante simplemente no tuvo la oportunidad para concentrarse en sí mismo y en lo que deseaba para su futuro. El motivo, bueno, pues estaba demasiado ocupado produciendo discos, dando conciertos y participando en giras alrededor del mundo, por lo cual simplemente no disfrutó de esos años de adolescencia. O al menos esto es lo que comentó en una reciente entrevista. En esta dijo, estábamos explotados, no tenía vida personal, no sabía nada sobre sí mismo. Recuerdo llegar a terapia y que me preguntaran, ¿qué te gusta hacer? Y yo no tenía ni idea. Viví durante tanto tiempo como una estrella del pop recluida que tenía miedo a la gente. Me pasaba el día encerrado, necesitaba parar. Absolutamente, aquello me habría matado. Dios, la verdad es que estas son fuertes declaraciones, especialmente porque sabemos que sí existen músicos que terminan suicidándose o muriendo por abuso de sustancias adictivas, todo con la única intención de tranquilizar sus almas y poder llevar toda esta fama. Afortunadamente, los chicos pudieron salir adelante y los cinco años que duró One Direction, aunque cambió para bien la vida de Harry Styles, Liam Payne, Saint Malik, Night Horan y Louis Tomlinson, bueno, también dejó secuelas que son difíciles de superar. Aunque por ahí algunos aseguran que todo este estrés se debió nada más y nada menos que a la presión que ejercía su manager musical, el señor Simon Cowell. ¿Tú cuál crees que haya sido la verdad? Me encantaría saberlo. ¿Y te sorprendieron tanto las declaraciones de Liam como me sorprendieron a mí? Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.